Os presentamos la nueva edición en cartoné del libro Buenas Noches Luna de Editorial Corimbo, un cuento clásico que ha emocionado a generaciones de lectores. Es la historia de un conejito que antes de irse a dormir se despide de todos los objetos familiares de su habitación. La poesía pausada de sus palabras y las imágenes dóciles crean el libro perfecto para la hora de irse a dormir. Gracias por ver el video.